La situación económica en estos momentos es una situación de una profunda crisis, de una profunda crisis que está afectando a todos los sectores industriales, a todos los sectores de producción, a la economía en general, y por lo tanto para nuestro sindicato tenemos una crisis que es una auténtica crisis de caballo y que por lo tanto demandamos y reivindicamos del gobierno que asuma la realidad de los hechos, que asuma la profundidad de esta crisis y que vaya planteando alternativas y salidas porque todo lo que tarden en hacerlo será profundizar y ahondar en esta situación de crisis. Desde el inicio del diálogo social solo esperamos que dialoguen en beneficio de los trabajadores a los que representan los sindicatos, que se busquen soluciones y alternativas y que el diálogo social no termine en un diálogo de besugos buscando una foto, buscando un titular sin ningún tipo de contenido real y efectivo para la situación dramática que ciudadanos, que cientos de miles de ciudadanos están sufriendo día a día. Pues desde el AUSO, dada la profundidad de esta crisis, las medidas que desde el sindicato planteamos son medidas en distintos aspectos. Para el sindicato lo primero es reconocer la crisis para partir de ese reconocimiento, plantear terapia y algunas medidas que nos permitan salir. Una primera medida para la crisis y que afecta directísimamente a los ciudadanos y ciudadanas, que es el tema del consumo y sobre todo el incremento de los productos alimenticios de primera necesidad, es liberalizar, resolver el diferencial del coste de la intermediación de este país. No se puede estar pagando en origen los productos a un precio ínfimo a quien realmente hace el esfuerzo de producir y luego en los mercados finales esté triplicado o cuatriplicado esos costes. Por lo tanto, esa sería una primera actuación que el gobierno tiene que afrontar, la liberalización de la intermediación de los productos en este país. La segunda es que si queremos tener de futuro una perspectiva de economía sólida y consolidada, este gobierno tiene que hacer una apuesta definida y clara por qué proyecto industrial pretende tener para este país. Y ahí la uso decimos que es imprescindible tener un proyecto industrial serio, tener un proyecto económico de futuro y basado en empresas de alto valor añadido, empresas que generen empleo intensivo y que por lo tanto sean sobre la base de la calificación de la cualidad y de la calidad en el empleo. Resulta imprescindible y reivindicamos del gobierno que el debate sobre el sector energético, del modelo energético de este país necesita de futuro, es un debate y una solución ineludible. Desde la uso demandamos que tiene que finalmente acordarse en un pacto, nos gustaría que fuera de Estado, el modelo energético que este país necesita, el MIS, qué porcentaje y sobre todo en una visión de 20-25 años. Pues no podemos estar cada cambio de gobierno cambiando el modelo energético del país, que es fundamental para tener un proyecto industrial sólido y consolidado, porque de no ser así las empresas, las grandes industrias emigrarán de España a otros países, se deslocalizarán porque no serán competitivas debido al coste de la energía hoy día en el Estado español.